Muchas veces hicieron así, pocas veces así, y ahora en la actualidad, así. Cuando estábamos aparcando no había apagado el coche, llegó un policía de una vez con la libretita, ¿no, Mola? Las pobrecitas aquí les van a dar... Final. ¿Qué es eso? Y ahora nos encontramos con este... Dios mío, o sea, de verdad, ¿en serio? No es Roma, no es el Coliseo Romano. Estamos aquí en el anfiteatro del Yem. La verdad es el tercer, cuarto coliseo más grande después del Coliseo Romano y otro que ahora mismo se me ha olvidado. La infraestructura se conserva bastante bien. De hecho, se supone que si nos hacemos en el centro y damos un grito, la acústica es bastante perfecta. Según aquí, sirvió de escenario para grabar algunas escenas de la película del gladiador. Y no me extraña, porque la verdad que sí, que tiene bastante parecido con el Coliseo Romano. En aquellos tiempos se usaba para atractivo turístico y en 1979 la UNESCO le ha dado a esta joya el patrimonio histórico de la humanidad. Y la verdad que merece la pena venir y entrar. Y he levantado un poco la voz y se nota la buena acústica de este coliseo. Sabes que yo no tenía ni idea de que existía este coliseo hasta ahora que vinimos ya en tus investigaciones. Me di cuenta que existía, pero yo no tenía ni idea. Ajá, y la entrada, ¿cuánto pagamos? 12. 12 dinars son 4 euros cada uno. 12 dinars. Es que aquí todo es barato. Así que... Está muy bien. Dicen que es por la piedra, ¿no? Que es de una arenista especial que se mantiene tan bien el coliseo. Pues está muy bonito y la verdad muy bien mantenido por la calidad. Por mérito propio de los materiales empleados. Pues desde aquí las vistas súper fantásticas. Seguramente desde aquí los que mandaban muchas veces hicieron así, pocas veces así. Y ahora en la actualidad así. Se supone que cada verano aquí hacen conciertos debido a la misma acústica. Pues hay conciertos de orquesta, sinfónica. Lo que pasa es que ya no es la época. Pero bueno, merece la pena venir aquí. Pues nos hemos quedado súper encantados con el anfiteatro del Yen. Parece mentira que fue edificado en el año 238 después de Cristo. O sea, se mantiene bastante bien, en bastantes buenas condiciones. ¿Vale la pena pegarse el viaje hasta aquí? Sí, y no está así muy masificado. Estuvimos tomando fotos tranquilamente, vídeos y la verdad, muy pero muy bien. Pues listo, está chévere. Sí, puestitos de souvenirs y también se puede comer aquí enfrente. Allí nos pegaron un susto porque acabamos de aparcar, el coche está allí. Cuando estábamos aparcando nos ha apagado el coche y llegó un policía de una vez con la libretita, ¿no, mona? Sí. Empezó a apuntar la matrícula y nos dijo, hey, no, que ya nos vamos, que tranquilos. Que somos turistas. Y el hombre, no, 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 paren ahí. Y yo, ya, ¿qué? Pues la multa. Y le dije, no, pero es que ya nos vamos. Y dijo, no, 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 quédense aquí tranquilos, que solamente es por seguridad. Apunta las... Matrículas. Las matrículas. Ahí está nuestro coche montó a la esquina. Y dijo, no, que simplemente era para eso. De hecho, el hombre nos recomendó ir a otro museo que con el mismo ticket... Con el mismo ticket paramos a entrar a otro museo, pero... Ya, tenemos que ir. Ajá. Pero la verdad merece la pena. Hay que venir, hay que venir. Las vistas divinas. Nos ha pillado el hambre y hemos pillado con un asador, con una carnicita. Guau, mira. Bueno, la acabaron de limpiar. Pero ahí ven las ovejas. Y ahí estaba la sangría debajo de la bolsa. Aquí. La acabaron de limpiar. O sea, no puedo decir que no es que las ovejas, la cabra. O el chivo, yo no sé ni qué es lo que van a hacer. Nosotros pedimos costillas y va, háganlo. Pero el caso es que aquí están las pobrecitas antes del sacrificio. Y las sacrifican. Aquí no, no. Ahí está el hueco para que... Para la sangría. Las pobrecitas aquí les van a dar... Final. Que son las cosas... Eso sí que es muy exótico. La verdad. A nosotros ya les mostraron el pedazo de costillas que nos van a dar. Pues, aquí estamos. ¿Usted es en serio? Pues, mira, veníamos en la autopista. Autopista, autopista, 110 kilómetros por hora. Se los hacía raro que... O sea, son dos de ida, dos de vuelta. Y por nuestra vía, a ratos se pasaban coches. Como que fueron ida y vuelta. Y esto es lo que marca el GPS. Y ahora nos encontramos con este marco. Dios mío. O sea, de verdad, ¿en serio? Y sin ningún aviso se acabó la vía, ¿no? Ah, sí. El montículo de arena. Y a la derecha hay un camino y es este. Y claro, nos da ya miedo y yo porque como... La enterrada en el desierto. Ya nos enterramos una vez. Ya cualquier camino que no tenga algo de asfalto. Ya nos da miedo. Pero que aquí solamente cabe un coche, otro. Pero bueno, parece, parece que aquí llegamos... Que no somos los únicos. Pero esto hace falta señalización. O sea, no puede ser. En una autopista no puede ser que si estás construyendo un conos para saber que viene un coche de vuelta. Porque si vas a adelantar... Mira, hay cuatro caminos. ¿Para qué lado será? No, recto, recto. Por si hay alguien de broma. No, recto, sí. Esto es... Adivina, adivina. ¿Qué a la izquierda? No, no. No, no. Esto no es... Ah, mira, allá. Para allá. Para allá. Para allá. Ok. Thank you. Merci. Merci. Joder. Esto, no sé, no es apto para gente muy orgullosa aquí acá. Bueno, por lo menos si nos quedamos enterrados, ahí tenemos el... El operador, para que nos ayude a desenterrar, no, no digamos palabras. ¿Qué dice? No me voy a generar por aquí. ¿No es para qué? Bueno, y ahora sí, camino a Túnez Capital porque la noche nos lleva a la vida. Sí, la verdad, muy buenas impresiones, nos dejo muy gratos sabor de boca, la comida, la cultura... Gente maravillosa. Gente maravillosa, todo fenomenal. Recomendable ir a Túnez. Al cien, al cien por cien. Y ahora, nuestra siguiente aventura, ¿no? ¿Qué es, eh? Vietnam. Los esperamos en el siguiente capítulo. Porque la vida es ahora. Un saludo. Bye, bye. Bocito, chao, chao.